Apocalipsis 2 versículo 1 al 7 el mensaje que Jesucristo tiene a la iglesia de Efesios la iglesia que perdió su primer amor también hay un link ahí donde puede ver fotos de esta ciudad hoy en día y algunas cosas interesantes de Efesios tenemos entonces el destino Apocalipsis 2 versículo 1 dice escribe al ángel de la iglesia de Efesios o sea Jesucristo le está diciendo al apóstol Juan vamos a ver entonces algunas cosas interesantes de esta ciudad la iglesia comenzó probablemente alrededor de 50 después de Jesucristo quizá resultado de los esfuerzos de Priscila y Aquila entonces lo encontramos en Hechos 18-18 también el apóstol Pablo llegó a Efesios alrededor de 52 después de Cristo y se encuentra más o menos en Hechos 19 al 20 más o menos le encontró a 12 hombres en Senara en estos capítulos quienes eran discípulos de Juan el Bautista pero ellos no conocían acerca del Espíritu Santo entonces el apóstol Juan perdón el apóstol Pablo le explicó sobre el Espíritu Santo y entonces después lo bautizó y pasó más o menos Pablo tres años personalmente enseñando en la iglesia de Efesios Hechos 20-31 y bueno era una ciudad la ciudad más próspera en la provincia de Asia Menor una provincia del imperio romano hoy en día es Turquía el libro de Hechos dice todos los que moraron o que lo vivían en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús en Hechos 19-10 durante el tiempo que el apóstol Pablo tuvo en Efesios o el resultado del esfuerzo que tuvo trabajando allí entonces la influencia del ministerio de Pablo en Efesios probablemente dio lugar para que otras iglesias en la región fueran fundadas como las iglesias de Daodicea, Herápolis y Colosés que también hay una carta de Colosenses en el Nuevo Testamento y más o menos la ciudad de Efesios era la ciudad más grande de la provincia de Asia con una población quizá hasta alrededor de 300.000 personas todo esto se encuentra en los siguientes sitios de enciclopedias bíblicas entonces es interesante saber esto porque después el mensaje que Jesús da a la iglesia más o menos tener una idea de qué cosa interesante de este sitio porque cuando leemos la biblia a veces lugares pasados que quizá no sabemos algo del histórico nos ayuda a entender aún lo espiritual entonces estamos viendo el libro de Apocalipsis capítulo 2 de los versículos 1 al 7 el mensaje que Jesucristo tiene a la iglesia de Efesios la ciudad de Efesios contenía un teatro que sentaba alrededor de 25.000 personas también había una calle principal de más o menos 35 metros de par a par y al final de la calle en los dos lados había puertas impresionantes la calle tenía columnas en cada lado que medían alrededor de 15 metros o 50 pies de profundo y detrás de todas estas columnas había gimnasios, baños y edificios interesantes también estaba el templo de Artimés que era la diosa a los griegos y o los romanos le llamaban Diana y era considerado como una de las perdón el templo era considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo y entonces Diana era hermana gemela de Apolos hija de Zeus, Zeus el dios de los griegos se conocía también como la diosa Luna la diosa de los cazadores y la patrona de las jovencitas las personas creían que la imagen de Artimés había caído directamente de Zeus o sea del cielo en Hechos 19.35 tenemos esta sitia los romanos llamaban a Zeus Júpiter el dios de los dioses para ellos entonces más o menos estas cosas había bastante influencia de paganismo y también el templo de Artimés estaba apoyado por 127 columnas cada una de ellas cada una de ellas más o menos 60 metros o 197 pies de alto durante el periodo romano promovieron también promovían la adoración de Artimés a través de la moneda en donde estaba la inscripción Diana de Efesios y entonces comenzando por el tercer siglo la ciudad de Efesios comenzó a disminuir con el ataque de los gods en 263 después de Cristo y ya más o menos en el siglo X la ciudad estaba completamente abandonada aquí tenemos aspecto histórico de esta ciudad de Efesios en una ciudad importante por la situación y los templos y cosas que tenían y vamos a ver entonces que es el mensaje que Dios tiene para esta iglesia viendo lo importante lo importante que esta iglesia era también hay un libro una carta epístola que Pablo escribió a esta iglesia y lo encontramos en el libro titulado del nombre de Efesios entonces también en todo el mensaje de las siete iglesias cada una de ellas se demuestra Jesús como una de una manera interesante tenemos la descripción de Cristo a la iglesia de Efesios dice el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto y en el capítulo 1 de Apocalipsis vimos y el mismo Jesús le dice a Juan el significado de las siete estrellas y los siete candeleros de oro entonces significando que Jesucristo tiene las siete iglesias en sus manos y él también pasa en medio de las iglesias él conoce todo 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 es un dios omnisciente sabe todo omnipresente está en todo lugar y omnipotente todopoderoso entonces tiene entonces que que cosas le agradan al señor que estaban haciendo la iglesia de Efesios tenemos la aprobación Apocalipsis 2 2 comienza a decirle Jesús a la iglesia de Efesios yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos Apocalipsis 2 3 y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado entonces Apocalipsis 2 6 pero tienes esto que aborrece la obra de los nicolitas nicolaitas los cuales las cuales yo también aborezco entonces esta iglesia tenía muchas cosas buenas que le agradaban al señor y esas cosas debemos imitar nosotros al nivel individual también que cosas le agradan al señor a nivel matrimonial a nivel familiar y al nivel de iglesia entonces que el señor mira el trabajo de uno y quiere que sigamos trabajando entonces esta iglesia tenía sana doctrina y podía encontrar cuando una doctrina estaba falsa y entonces sabemos que esta iglesia estaba tenía una buena doctrina porque el apóstol pablo pasó tres años como vimos anterior en el comienzo de estos de este estudio de la iglesia de éfesio el apóstol pablo había advertido también sobre falsos maestros en hechos 20 del 29 al 30 diciéndole porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto velad acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y entonces más o menos los lobos de efecios podían ser los nicolaitas y básicamente la palabra significa nico que es conquistar y las personas o laicos laos era una iglesia ocupada hacía muchas actividades y programas entonces viéndolo en una iglesia grande una iglesia que estaba haciendo mucho trabajo bueno y entonces tenía buena doctrina estaban bien bien en todas estas cosas y entonces uno mira wow una iglesia interesante vamos a seguir viendo que es lo que le dice Jesucristo a la iglesia de efecios entonces seguimos viendo Apocalipsis 2 el mensaje de Jesucristo a la iglesia de efecios entonces vimos todas las cosas interesantes que estaba haciendo el trabajo bueno que estaba trabajando esta iglesia de efecios tenía buena doctrina tenían buenas actividades buenos programas y aquí viene la amonestación de Jesucristo a esta iglesia en Apocalipsis 2 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor wow entonces uno mira eso wow después de leer todas las cosas que estaba haciendo bueno esta iglesia había perdido su primer amor entonces la verdad y la fidelidad sin amor sin amor no vale para nada entonces estaban haciendo en la iglesia teniendo actividades en la iglesia sin embargo no tenían tiempo para estar a solas con Dios en privado Mateo 6 habla acerca del tiempo devocional el tiempo de orar tiempo de estudios de la palabra tiempo de meditar reflexionar de la palabra tiempo de comunión con Dios a través de la oración y el ayuno estar a solas con Dios entonces probablemente estaban faltando este tiempo con el Señor también cuando una iglesia está trabajando fuertemente con buena doctrina también es es algo que uno tiene que siempre recordar que tiene que hacer las cosas en amor y muchas veces cuando uno tiene que enfrentar personas que tienen falsas doctrinas o sectas muchas veces esa es una de las cosas que uno puede descuidar primera de pedros 3 15 que es un versículo bien importante en la apologética o sea la defensa de la fe dice si no santificada Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros es importante la apologética en el evangelismo en la defensa de la fe pero no debemos no debemos olvidarnos el versículo 16 dice teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnan vuestra buena conducta en Cristo bueno y también en el versículo 15 también se olvida mansedumbre y reverencia entonces tenemos que hacerlo en amor y tenemos que nunca olvidar el amor verdadero y tenemos en Corintios 13 Pablo le dice también ese era un problema de la iglesia de Corintios que no había que lo que era realmente el amor que Dios quiere que tengamos nosotros hacia Dios y hacia el prójimo nuestros hermanos y hasta también los que no conocen la fe también muy importante voy a leer eso en 13 alguna de las cosas de que es el amor si yo hablase lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor ven a ser como metal de resueno o símbolo que retiene y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es actancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará como yo era niño hablaba como niño pensaba como niño jugaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el amor de ellos es el mayor perdón pero el mayor de ellos es el amor entonces hemos ahí resumido lo que es el amor entonces esta iglesia había perdido el amor primer amor cuando se enamoraron con el señor y el trabajo que tenían que seguir haciendo cuando uno está enamorado con Dios al comienzo está trabajando nunca olvidarse de eso ese estado cuando uno reconoce que Dios lo rescato del pecado consejo entonces no solo da la amonestación le dice las cosas buenas le dice las cosas que no están buenas pero también hay un consejo y así es la manera que trabaja el señor te dice lo que estás haciendo bien si estás haciendo algo mal te lo dice también pero también te da como poder arreglarte con el en Apocalipsis 2.5 dice recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido entonces ahí cuando dice recuerda es regresar a meditar a pensar lo que estábamos haciendo bueno y arrepentirse es importante el arrepentimiento confesarlo y no volverlo a hacer dar una gira completamente a las cosas que no le agradan a Dios y ir a las cosas que le agradan y la promesa también hay una promesa si no seguimos hacemos arreglamos todo Apocalipsis 2.7 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios